La alimentación de los noces chiques y chiquetes de la alimentación complementaria con los profesionales del Hospital de Gandía. Y hablando de mal de cap, son de esas personas que le peguen mil voltas a todo, que no pueden descansar, no se puede perder la segunda parte del programa porque asistiremos a la charla de no amargarse la vida. Soy Ana Llopis y esto es con buenas manos. Comencemos. Una vez más visitamos el Hospital de Gandía porque los medios profesionales nos asesoran respecto a la crianza de nuestras chicas y chiquetes. Hoy tenemos el placer de contar con el Dr. José Miguel Sequí, Capclini de Pediatría, y Elena Felipe, resident del mateix departament. Muchas gracias por atenderles. De res. Gracias. Ve, para entrar ya en materia, ¿qué entenemos por alimentación complementaria? Bueno, pues podemos decir que la alimentación complementaria es todo alimento diferente a la leche. Es lo que empezamos a ofrecer a los niños una vez pasan esos primeros meses de alimentación exclusiva con leche, ya sea leche materna o leche de fórmula. ¿Y por qué es tan importante? Es importante porque a partir de los seis meses, a pesar de que la leche, tanto la leche materna como la leche de fórmula, sigue siendo el alimento más importante, empieza a ser insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales de los niños. Y ahí es donde entra en juego la alimentación complementaria. ¿Y cree que los alimentos nuevos se introducen de forma gradual? Así es, sí. Los alimentos nuevos tienen que ir introduciéndose, al menos separados entre ellos, entre tres y siete días. Porque solo así veremos, si hay una reacción alérgica, cuál puede haber sido el alimento causante de esta reacción alérgica. En la introducción de alimentos hay que ser flexible. Es decir, lo que se dan son unas normas, más o menos, pero que son variables. Cada niño es un mundo, cada pediatra tiene que saber interpretar qué niño tiene delante y por dónde puede empezar mejor o peor. Lo digo porque la gente se obsesiona mucho diciendo, a este mes esto, a este mes aquello, aquello, tal. Y si me paso quince días, ya lo he hecho mal. No es así, ¿vale? Hay una serie de normas muy básicas que sí que hay que cumplir, digamos, pero no es exactamente lo estricto que la gente cree que es, ¿vale? Entonces lo digo porque también la gente viene diciendo, es que mi pediatra ha dicho esto y usted me está diciendo lo otro y a mí me habían dicho en el centro de salud que no sé qué. Bueno, es que la variabilidad entra ahí y el pediatra tiene que valorar, pues si introduzco antes cereales en un niño, por ejemplo, porque va muy bajo de peso o no le pongo cereales y le pongo fruta porque va sobrado de peso y no me interesa que vaya con más calorías, ¿vale? Todo eso entra dentro de la variabilidad del pediatra, luego hay que fiarse del profesional. Sí, no hay una regla escrita del orden a seguir. Pero sí que hay algunos alimentos que hasta cierta edad no se recomienden. Sí, cada vez son menos, pero sí que podemos decir que, por ejemplo, los derivados lácteos, como los yogures de leche ya tratada o el queso fresco, a partir de los ocho meses y la leche entera, por ejemplo, a partir de los doce. Las verduras de hoja verde, las espinacas, por ejemplo, sería a partir de los ocho o incluso después del año y la miel deberíamos tardar también en introducirla, pero el resto, frutas, verduras, carne, pescado, cereales, legumbres, productos lácteos también, entre los seis y los nueve meses deberían estar introducidos. Una cosa que quiero puntualizar de lo que has dicho, que está muy bien, es que la miel no es un mal alimento. El problema de prohibir la miel por debajo del año de edad tiene que ver con la posibilidad de que origine un botulismo, sobre todo las mieles, pues que no están, digamos, muy bien controladas. Claro, un botulismo en un niño pequeño, pues prácticamente es mortal, mientras que en un niño más mayor, pues tiene posibilidades de salir adelante. Lo digo para que no quede el concepto de que la miel es mala o es una situación fuerte. No, la miel es muy buena, pero tiene un riesgo que hay que aceptar. Y normalmente para introducir estos alimentos es pares, me es per comodita, ¿cree que abusemos un poco de lo que son los farinetes procesados? Sí, es verdad que evidentemente debemos elegir productos que sean frescos, que sean de calidad, tratar de cocinar nosotros mismos lo que le vayamos a ofrecer con poca sal, poco azúcar, el aceite, pues el justo. Pero es verdad que lo que son todo lo procesado, las papillas, los potitos, todo esto pasa todos los reglamentos y también cumple las necesidades nutricionales de los niños, entonces también se pueden utilizar secundariamente. Es un remedio cuando ya no puedes hacerlo tú. Hay que reconocer que hay madres que tienen la posibilidad de hacer la alimentación y otros que no. También es verdad, por ejemplo, si te vas de viaje, por ejemplo, pues algo tienes que tener. Es decir, como ya he dicho, es una opción válida, pero que debería ser secundaria. Cuanto más natural la alimentación y más controlada, porque tú sabes lo que compras, la calidad de lo que compras, sabes cómo lo cueces, sabes los ingredientes que te llevas, pues evidentemente el resultado va a ser mejor. Bueno, como saben, habilitad un teléfono de WhatsApp, porque los espectadores se envían esos preguntas y ya tenemos una espectadora que es Vero, es madre de dos chiquetes, y les pregunta sobre el método del BLV, es la forma de introducir a los chiquetes en la alimentación, crees que es en sefer purés, ¿no? Eso es. Es el Baby Lead Winning y es eso, es una alimentación guiada por el bebé. Es algo que se ha puesto de moda en los últimos años y bueno, consiste desde los seis meses en ofrecer trocitos sólidos, ya no triturados y que sea el propio bebé el que los coge y se los mete a la boca, un poco en función de sus gustos y en función de su apetito. Es un método que tiene sus beneficios, se familiarizan con texturas, con sabores, por supuesto hace más fácil el pasar a los sólidos, porque ya empezamos con los sólidos, es más fácil la preparación, pero también tenemos que saber que tiene sus riesgos y el riesgo es que en determinados niños sea insuficiente en los aportes que hagamos y que no todos los niños a los seis meses están preparados para este método. Entonces, sí que puede aumentar el riesgo de atragantamientos. Entonces, conocer que es una opción más, una opción más que es válida, pero nos tenemos que informar en qué consiste, de los riesgos y también, por supuesto, los requerimientos que le tenemos que pedir a ese bebé si vamos a hacer un Baby Lead Winning, y es que ese bebé se tiene que poder mantener sentado con la cabeza erguida, tener una buena coordinación de la mano, la boca, la vista, y ver si ese niño está preparado para ese método. Sí, en realidad, yo siempre digo a las madras que es más importante pensar en lo que come que cómo lo come. Al final, a nosotros, a nivel pediátrico, lo que nos interesa es que la nutrición que estamos ofreciendo y que estamos garantizando sea suficiente para que ese niño siga su canal de crecimiento sin ningún problema. Si un niño que no está preparado para masticar, nosotros lo forzamos a masticar, probablemente conseguiremos, primero, que a lo mejor odie la comida, y segundo, que no alcance los requerimientos nutritivos que tiene. Entonces, eso es un error. Es tan válido la comida triturada como la comida masticada. Cada niño va a pedirlo en su momento. Entonces, hay que conocer a su hijo y, en función de lo que él pida, ofertarle. Antes se decía que todo tenía que ser triturado. Esta opción lo que te cambia es la posibilidad de decir en un tío que no le gusta el triturado, que no hay manera de ponerle papilla, a lo mejor, si tú se lo haces un poco troceado, sí que consigues que coma. Pues sí que consigues que coma, aleluya, perfecto, ese es el objetivo, que coma. Has comentado el periodo de ofegamiento, creo que es uno de los mayores posos que tienen los padres y mares. ¿Qué hemos de hacer si llegamos a tener ese accidente? ¿Es muy común? Bueno, no es tan frecuente como pensamos, pero es verdad que sí que pasa. Y que hemos de saber actuar en el caso de que ocurran. Entonces, la recomendación es que todos los padres tengan unas nociones básicas de primeros auxilios y también intentar prevenirlos. Entonces, debemos evitar dar alimentos con los que los niños se puedan atragantar. Sobre todo, son los menores de cuatro años, no darles caramelos, no darles frutos secos, no darles uvas enteras. Las salchichas tipo Frankfurt, cortadas a rodajas tampoco. Y en el caso de que se produzcan, pues el saber cómo actuar. ¿Cómo actuaríamos? Bueno, si el niño está tosiendo y tiene una tos que es efectiva, pediríamos ayuda, le inclinaríamos hacia adelante y le animaríamos a toser sin darle golpes ni nada. Si empieza a ser esa tos un poco inefectiva, que vemos que no está tosiendo de forma correcta, ahí ya sí que tenemos que avisar al 112 y empezar con las maniobras de desobstrucción. ¿Qué hacer? Depende si el niño está consciente o no. Si aún está consciente, ahí sí empezamos a dar cinco golpes en los pequeñitos entre las escápulas y cinco compresiones torácicas. Lo vamos alternando. Y si está inconsciente, ya habría que empezar con una RCP o una reanimación cardiopulmonar. O sea, que es algo importante. A propósito de eso, el tipo de alimento es muy fundamental para el atragantamiento porque todo lo que tiene el tamaño más o menos de un garbanzo, o sea, se enclava justo en la tráquea de un niño que tiene ese tamaño. Entonces, va a ser muy complicado que salga adelante. Y otra cosa que la gente a lo mejor no piensa tanto es que los nanos tienen que estar quietecitos a la hora de comer. A ver, entre paréntesis me refiero, porque yo lo veo en los parques, las madres están aquí con el bocadillo. Ven, cómete un este y hala, y vete a jugar. Claro, si tú vas con la boca llena y tropiezas, lo primero, vamos, lo que te van a hacer es hacer así. Y eso significa que lo que tengas en la boca se va a ir a la vía respiratoria. Así que cuando un nene come, tiene que estar por lo menos sentado, ¿vale? No se puede estar detrás de él llenándole la boca mientras el tío va pululando por ahí, porque lo más probable es que otro piece o se caiga y tengamos un problema. Otra de las preocupaciones comunes de los pares es si el chiquito o la chiquita mencha poco, ¿no? Siempre pensamos que mencha poco. ¿Quién es la cantidad, más o menos, que mencha el chiquito? Bueno, a ver, los niños es que tienen altibajos en la alimentación. Y es verdad que cada niño, hay que verlo como un caso individual, no todos los niños tienen las mismas necesidades. Incluso el mismo niño puede tener necesidades diferentes en diferentes momentos, en función de su actividad, en función de cuánto esté creciéndose en ese momento. Entonces no hay que obsesionarse, hay que asegurarle a ese niño una alimentación de calidad, una alimentación sana, una alimentación variada, y dejar de pensar tanto en las cantidades. Si ese niño va bien, está creciendo, está desarrollándose como se tiene que desarrollar, vamos a darles un poco de confianza y un poco de flexibilidad. Sí, porque lo peor que puede hacer una madre es comparar lo que come su hijo con lo que come el vecino. Porque además no va a comparar con el vecino que come menos, no siempre va a comparar con el vecino que come más. Y entonces la idea es, es que este come el doble que mi hijo, y mi hijo mira lo que es un canijo y que no, no es así. Cada niño va con un canal de crecimiento, tiene unas necesidades. Entonces al final, para eso están las revisiones del pediatra, para ver que, oye, tu hijo va dentro de su canal de crecimiento. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, pero está cumpliendo, pues si está cumpliendo se está nutriendo, y si está nutriendo está comiendo bastante, es así de sencillo. Sí, porque también imaginen que tampoco los chicos tienen la misma capacidad de estómago que un adulto, y tampoco pueden ponerle un plat como el que me dicen nosotros, ¿no? Sí, ni la misma actividad. Hay tíos que no paran y están comiendo, y hay otros que son más tranquilitos, y a lo mejor como gastan menos, pues también necesitan menos. Bueno, pues lo importante es que tú comas lo suficiente para crecer lo que te toca crecer según tu naturaleza. O sea, ese es el resumen. En este sentido también se obsesiona un poco el percentil, ¿no? ¿Cuándo habrían de comenzar a preocuparnos? Bueno, primero tenemos que saber interpretar qué es el percentil, ¿no? El percentil es una representación de normalidad, de estadística gráfica, que lo que hace es representar una serie de datos, ¿vale? Entonces, supongamos que un nene es un niño de dos años que está en el percentil 90. Esto quiere decir que el 90% de los niños de dos años de la población que se ha acogido para ese percentil está por debajo de él, ¿vale? Mide menos, pero es tan normal como el que tiene que estar en el percentil 3, ¿no? Es así. Entonces, no quiere decir que por encima de un percentil o por debajo de un percentil nos debamos asustar y debamos pensar que algo va mal, ¿vale? Lo importante es ver cómo evoluciona ese niño. A priori podemos decir que el que está por debajo del percentil 3 o por encima del percentil 97 se sale de lo normal, pero no quiere decir que haya algo de enfermedad ni patológico detrás. Ese es el profesional que tiene que ver si es una variante de la normalidad, pero el niño va siguiendo su carril de crecimiento o sí que tenemos que empezar a estudiar otras cosas, pero no nos obsesionamos con un número en un niño porque eso no es así. De hecho, a los pediatras lo que nos preocupa no es que tú tengas un percentil 97 o 50. Lo que a mí me preocuparía sería que un tío que está en el percentil 97, que dices, bueno, súper grande y tal y cual, en una etapa de su vida de repente empieza a bajar percentiles y se queda en el 50. Si tú vas por percentil, el percentil 50 estaría en la mitad de la normalidad de su edad. Pero para él es un desastre porque era un tío que estaba súper grande y de repente se ha quedado en la mitad de su generación. Luego, ahí ha pasado algo porque no es normal. Entonces, el percentil 50, si tú vienes de un percentil superior, es malo. Lo digo para que el número no sirve. Lo que sirve es cuál es tu canal y que lo mantengas. No sé si vuelvo a ofrecer algún conseil mes para las pares y mares que pasan por esta etapa. Yo, lo que he dicho antes, confía en tu hijo, confía en el pediatra que lo ha seguido y que mira cuál es su canal de crecimiento y preocúpate más de lo que come que de cómo lo come. Lo digo porque la naturaleza es muy sabia. Nosotros ahora tenemos una alimentación súper variada que podemos tener acceso a un millón de alimentos de todos los colores. Pero realmente los nutrientes básicos son muy pocos. Entonces, aunque muchos niños sean bastante monográficos en el sentido de que comen sota, caballo y rey, probablemente con ese sota, caballo y rey, si el pediatra hace una encuesta dietética y ve que cumple los requerimientos de hidratos de carbono, de grasa y de proteínas que el niño necesita, no va a tener ningún déficit. Los déficits vitamínicos en este momento aquí no tienen ningún sentido porque la mayoría de los alimentos que tenemos, con que varíes apenas un poquito, ya tienes todas las vitaminas que necesitas y muchas de las calorías que tienes. El problema que tenemos son los reyes, que como tenemos tanta oferta de alimentos, son todos tan buenos, tan bien procesados y tan bien presentados, pues tendemos a comer mucho más de lo que necesitamos. Y al final el problema que estamos viendo es más de obesidad que de malnutrición. Muy bien. Fins así la nostra primera sección del programa. En el próximo programa hablaremos de las vacunas. Ya pueden enviarnos las preguntas por Whatsapp. Muchas gracias. De seguro que conéis sean una persona mol negativa. Deis es que no paren de quesarse y no arriba mai a ser feliz. Les puedo cambiar. Hoy vamos a saber de la madre y la psicóloga Alicia Fausto. Muchas gracias por atender en Salicia. Hola, hola. Buena desesperada. Buena desesperada. Bueno, el arte de no amargarse la vida es el sugeridor título de la charrada que acaben de escoltar. ¿Qué realmente la gente tiene el arte de amargarnos? Sí. Sí. Y vamos a hablar de ver si aprendemos el arte de no amargarnos. Porque sí que es de ver es que en el día a día, chocotetes, cosetes que no tienen importancia, pueden conseguir, pues eso, que el día no visca como... Que no el sé que es ve en lo que ha pasado en ese día. Y cuando alguna persona le pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué te ha pasado? No eres capaz de decir un motivo concret que justifique el teu estado de ánimo. Y son la suma de esas chocotetes cosas que van fent una cosa más gorda y que te amarguen el día. Vamos a ver si parlen de esas chocotetes cosas porque la bola no se hace tan gorda. Vamos. ¿Y es una cuestión de actitud? ¿Es pot mejorar? Sí, 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 sempre. D'ahir que fem estas charades. De fet, si no es millora, pot degenerar en una patologia. Pot convertir-se en un problema d'ansietat o en un... perquè, clar, les obsessions són això, agarres una pequeña cosa i se'n queda atrapant a l'ascensor. I si no puc obrir la porta i si no s'obri. I si m'ofegui allà dins. I si em falta l'aire. Si tu vas alimentant aquest tipus d'idees, clar, acabes sentint-te molt mal. I no ha passat res. Però en la teua ment has aconseguit haver-nos quedat tancant l'ascensor i haver-nos estat allà cinc hores. A banda, imagina que la societat actual en la que vivim, sempre a pressa, sempre en estrès, un munt de coses que fer, tampoc ajuda. No, no ajuda. Afavorís. Perquè si paràrem, reflexionàrem, valoràrem i també coneguèrem, perquè la gent està ara aprenent a cuidar el seu cos, que està molt bé, però la seva ment no tant. I la gent busca ajuda quan hi ha un problema. Però per prevenir i conèixer com funciona la ment i saber que els pensaments que tu tens poden produir les emocions, no ho saben. Per tant, és molt important, agraeix molt a l'Ajuntament, és molt important aquest tipus de coses, perquè després, sempre que acaben, les persones em diuen «ai, jo també tinc això que tu dius d'ici». I si pensaments que s'escomencen per ici. I si em passa això, i si em passa allò. I la gent no sap que aquests pensaments produïssen les emocions. Per tant, és molt important saber, prendre consciència de què és el que passa per la teua ment, perquè en funció del que passa, el sentiràs d'una forma o d'una altra. Aquesta és una de les activitats organitzades per la Regidoria de Sanitat. Com veiem, són tot un èxit. Sí, la veritat, estem molt contents sempre de la resposta que tenim en els barris. I Benipescari és un dels barris que sempre acudís moltíssima gent. Nosaltres estem contents d'aquesta programació que fem, sobretot pensant sempre en aquestes persones, com molt bé deia Alicia, com millorar-los la seva vida. Perquè és molt important en la teua situació personal com et sents. Si podem ajudar-te, que et sents millor, que d'alguna manera penses que aquelles coses no són tan importants, que et poden provocar estrès, ansietat o disgust de la mateixa família. Prenem-nos, quan ens diuen alguna cosa, ens ho agafem negatiu. I potser ha sigut una tonteria, que no cal que hi ha que deixar-la de costat i tirar-la endavant. Jo soc una persona positiva, i per això sempre penso que és necessari aquest tipus de gerrades per a que ajudem les persones que sempre poden tindre moments difícils. La programació del departament és molt completa. S'ha presentat ara la de primavera. Ens la podria comentar? Sí, aquesta vegada hem ampliat la programació a les barriades de Beniopa, el grau que vam començar en aquest trimestre passat, i també anem a lo que seria Esmarenys, i Raval i Benipescari, que ja estaven fent-los, i el grau de Gandia. O sigui que estem fent l'extensiva i tal. Llavors, va des del que són xerrades, per a la gent jove, que és l'ús de les noves tecnologies, el tema del joc patològic, tota una part per a la gent jove. I després tenim tot el programa d'alimentació saludable, a l'escola. I després tenim tota una sèrie de xerrades, que tenim a veure en cada un dels barris. Per exemple, a part d'aquesta, tenim com tratar les persones tòxiques, com no ser una persona tòxica. Tenim algunes que van dirigides, sobretot al tema de diabetes, el tema del Parkinson, el tema d'autisme. O sigui, tenim una promesa molt general, que podrà arribar a tots els ciutadans. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies per atendre'ns, i a disfrutar de la xerrada. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Com veig d'actuar si tenim símptomes compatibles amb el coronavirus? Són les dones embarassades o els xiquets un col·lectiu de risc? En amb bones mans, desoldrem tots els nostres dubtes sobre esta pandèmia. L'hirobina Gil, moltíssimes gràcies per atendre'ns en una situació tan complicada com l'actual. Els nostres espectadors ja han pogut veure la primera part del programa, que van acabar 10 abans de l'estat d'alarma. De normal hauríem acabat en la nostra agenda, però s'han suspès totes les activitats veritats. Quines altres mesures s'han pres des de l'Ajuntament? Efectivament, tot el departament meu està a pleno rendiment, no solament en els espais que hem hagut d'habilitar, com sabeu, espais per a la gent sense sostre, però sinó també en mesures preventives, no llançant missatges a tots els col·lectius i fent enllaç entre diversos recursos perquè tant la gent major com la gent que no té mitjans puguin arribar els recursos i no haguem d'eixir a casa. També un tema molt important, en tots els col·lectius també socials, en parlateneix per a donar els recursos perquè puguin tenir assistència per a la compra i també tots els col·lectius estrangers fer-los arribar a la comunicació i la informació del que han de fer, fer-los arribar a les seues llengües dels seus països per evitar també que puguin contagiar-se perquè no tinguin la informació. Una estreta, una col·laboració en el que és salut pública i a l'Hospital de Gandia contínuament matí i vesprada comunicant-se per les necessitats que poden tindre ells i també per les necessitats que puguen tindre també algunes persones o alguns col·lectius de la nostra ciutat i posar-los en relació. És cert que sabeu que s'ha canviat el sistema d'atenció per això estem en continu contacte amb ells i donant la informació de com s'ha de fer i sobretot donant recomanacions que és el més important. Nosaltres estem 24 hores atenent, o sigui que qualsevol problemàtica que és dia i nit estem atenent-la des de recursos municipals. Tenim tots els dies dades d'ambit nacional i autonòmic. Según us diuen, estem arribant al punt de la pandèria, però quina és la situació a Gandia? De moment, el Departament de Salut funciona a normalitat. Sí, en aquest moment nosaltres tenim 10 persones que estan en l'hospital, 4 d'elles en la UCI, això ara és d'aquí de matí, i el que serien 10 persones en casa també diagnosticades. Sí que és cert que hi ha més persones que estan tan controlades a casa com en l'hospital pendent del diagnòstic de les proves, o sigui que podria ser que tingueren molta menys persones en aquest moment que estan hospitalitzades, però estan a la prova, a l'espera de la prova, i que realment en Gandia estem mantenint-nos en les xifres prou normalitzades. O sigui, podem donar-nos per contents, perquè dintre de les quantitats que hi ha en altres municipis, en Gandia, no només en Gandia, em refereix a la comarca, perquè sabeu que l'hospital és comarcal. Aquestes xifres que vos dones són comarcas. El que sí que és cert que hi ha moltes persones a domicili, perquè sabeu que ara el protocol és quan una persona tinga símptomes, el que ha de fer és cridar, i el que ha de fer és aïllar-se a una habitació que tinga ventilació, posar-se una mascareta, i a partir de via telefònica li van a dir el que ha de fer. Com a menys el tractament de paracetamol o ibuprofeno. I en això, si ja van contactar l'Anna i si fes el seguiment, si comença a tenir algun problema respiratori d'algun tipus, lliures, però si no, possiblement, passarà a casa com si fos una grip i res més. Sí que és molt important les persones de la família que estan allà, també, d'alguna manera, estar aïllades. I aquestes persones, sí que, quan esguen al carrer, com que hi ha una persona que té coronavirus, que hi ha gent amb mascareta. Això és important com a mesura de prevenció. I sobretot, el més important que recalca salut pública, moltes vegades no hi hagi al carrer, que hi hagi el mínim possible i la gent major, la que menys. Per això m'he habilitat des de l'Ajuntament dos telèfons, com sabeu, perquè la gent, i totes les persones també que tingui una necessitat social, també que es criden als dos telèfons al 295-94-00 o al 295-95-13 que podem anar a fer-los la compra en col·laboració amb Creu Roixa o qualsevol altre servici que tingui, farmàcia o el que vulgui. Si estava comentant d'abans que havia canviat un poquet el sistema d'atenció i aquests dies va aparèixer una informació multaductosa del que havíem de fer si teníem alguna urgència. Si vols, repassem un poquet perquè estava comentant ara que hem de fer si tenim símptomes compatibles amb el coronavirus però si presentem qualsevol altra malaltia podem acudir a un centre de salut? Sí, com sabeu que no, no devem acudir. Com sabeu totes les consultes no urgències i s'han eliminat totes. En aquest moment el que s'està fent és per evitar que les persones vagin a un centre de salut i es puguin contagiar però estan fent-se tot via telefònica. Per tant, aquelles persones que tenen una consulta pendent o que tenen una visita s'estruca per telèfon per canviar-li la cita o si és una necessitat urgent per atendre-los urgentment i llavors ja diagnostiquen si han d'ingressar-los o no. Però en principi tot el recurs ja se fa via telefònica per tots els centres de salut que aniran a la ciutat de Gandia ficant-se en contacte via telefònica i quan fos un cas més precís o més greu en aquest cas també via videoconferència. Però precís el que seria a partir d'un tema que sigui greu o no de la mateixa manera determinaran ingressar-lo i anirà a l'hospital com sempre. Però sí que el que està intentant-se és evitar que vagin als centres i per tant tota aquella necessitat o atenció que necessiten de consulta ho poden fer a través dels números que tenen normalment habilitats com per tocar per telèfon o per demanar una hora de consulta. I sí que el que diu l'hospital aquells cites que tenien per una operació o per alguna cosa sí que estan cridant-los i el que es demanen és que quan no es veu un número que no oïs el número que és un número ocult que agafen el teléfono perquè possiblement serà de l'hospital o serà d'un dels centres de salut. Però l'assistència sabeu s'ha prorrogat el que són tots els medicaments d'aquelles persones que tenen les receptes cròniques i també així per via telefònica també se poden fer les baixes que tenen d'aquelles persones que necessiten renovar-la perquè no tinguin que anar als centres. Amb això no solament evitem que ells se contagien les persones que puguen anar sinó també el que fem és que afavorir també que els serveis mèdics també no puguin també contagiar-se i poder mantenir en aquests moments que els nostres sanitaris estiguin bé i puguin fer-les el seu treball. Sobre tot el que dic molt important és que la policia telefònica en els centres de salut van a rebre cridats aquells que tenien ja cites programades i aquelles persones que necessiten atenció en normal que criden al centre de salut. Sabeu que hi ha uns números ja per al coronavirus que són els mateixos el 1-1-2 i el 900-355 i aixòs continuen però també ja dic a través de números que ells tenim poden també avisar perquè a vegades el símptoma és una refredat normal que hi ha una persona que està refredada i que no és el coronavirus i que passarà en 3 o 4 dies li passarà i aquelles persones que tinguin una temperatura que li continuï durant 4 o 5 dies van estar tindent un seguiment directament de serveis mèdics via telefònia. Si se complicara la cosa els hospitalitzarien. En cas que sigui una urgència més greu si se pot anar a urgències de l'hospital? Sí, si n'hi ha una urgència més greu es pot anar a urgències de l'hospital que allí com sabeu van a fer una selecció a aquelles persones que són respiratòries a aquelles persones que són en aquest cas per a tema normal o sigui una atenció normal i el que seria a nivell de pediatria. Però bé us recomanem no anar perquè el primer toc és millor tocar per telèfon sempre que no siga com tu has dit per exemple una senyora va ser un ictus doncs hem de tocar i portar-se-la enseguida estem parlant com tu vas dir hi ha coses urgents que no poden esperar-se llavors va anar la policia i enseguida van cridar i l'ambulància la va portar o sigui tenim que estar les urgències continuen de la mateixa manera o també una persona que està ofegant-se molt malament pot anar a urgències però si tot allò que es pugui resoldre per telefonia que siguin que no són urgències greus doncs poden fer-se via telefònica que és el que interessa que no esguin de casa i ja el metge ja decidirà si veu que és un tema per ingressar ja l'enviaran directament l'ambulància hem d'actuar imagina igual en el cas de xiques i xiquetes no? Efectivament el mateix tenim la sort que sembla ser que per les circumstàncies aquest virus no estem tenint casos de xiques i xiquetes que és una bona notícia i per tant en aquest moment hem tingut algun jove que havíem tingut pendent de proves de 16 anys però van ser negatius per tant podem estar contents que és menús però no hem d'arriscar-nos i no hem d'estar quan una persona que tinga coronavirus ha d'estar junt d'ells i hem d'aïllar-los sempre que hi hagi alguna persona que tinga un símptom de qualsevol tipus de tipus respiratori tos o grip el primer que podem fer és aïllar-nos per si de cas que serà un constipat normal doncs possiblement però el millor és aïllar-se tenir una habitació ventilada posar-nos la mascareta i posar-se en contacte en els serveis medis que ells cridarán i li diran el que ha de fer-se i sobretot separar si n'hi ha xiquets o persones majors separar-les madres que no estiguen en contacte i una preguntita perquè el nostre programa el veuen molt les mares i pares són les dones embarassades d'una població de risc alt? Bueno en principi com a risc alt no estan qualificades però sí que han de tenir les mateixes precaucions que hem dit de no estar de noixir al carrer sobretot molt important ells van a poder tindre les dos revisions al trimestre la resta pues van a fer-se per vía telefónica van a fer-se el control a menos que siga alguna persona que tenga algun risc d'altre tipus le faran els controls per teléfono sí que és veritat que a l'hora del part pues no podrà quan li toqui anirà a l'hospital i no podrà anar acompanyada i després quan ella estiga bé pues se permetran les visites però en principi per la mateixa línia que estem treballant per protecció pues és l'únic però elles tenen la vida normal són persones sanes i sobretot pues fer precaució no eixir al màxim es crec que sí molt important per a elles i sobretot pues eixar contacte amb els seues doctores comadrones que li van a tindre el seguiment durant el seu últim estat mantés per arribar al part S'ha comentat també de xiques com a mi que no tenen símptomes tan greus però hi havia no sé si era un rumor que els xiques com que contagiaven més no això s'ha desmentit no poden contagiar igual que una persona un adult no sí amb les mans que fiquem els xiquets que toquen més coses que altres persones a lo millor perquè són un poquet tàctils si ells agrada tocar-ho tot i per tant hem de tindre les superfícies molt netes els poms de les portes netellar-ho sobretot i sobretot el tema que us comentava podem ficar amb la precaució de ficar guants i tal però si agafem guants que anem a supermercats mos donen guants per a comprar però resulta que quan anem el altre dia ho veiem en un supermercat va dir una senyora que va torcir damunt del guant i després agafava la fruita doncs estem contaminant-ho per tant sobretot és el més important és això dir-se les precaucions de tindre un net i sobretot molt rentar-se les mans moltíssim rentar-se les mans i no tocar-nos com hem dit la boca i el nas intentar sobretot són les mesures més importants i els suïts també i sobretot és molt important com us ha comentat no eixir de casa ho recalquem pensàvem que tindríem un repunt este cap de setmana hem aguantat ha hagut una pujada com heu vist de l'altre dia que estàvem a 12 sí que és cert que ha pujat una miqueta però no tan gran com esperàvem però en estos 3 o 4 dies pròxims és importantíssim no eixir que s'espera una repuntada si puguem mantenir-nos en estos nivells que fins ara crec que estarem molt bé o sigui que estarem en este cas estarem aguantant prou bé i ja al final de setmana com aquest dia podríem dir que hem passat la part més greu mateix del que s'esperava en este cas que les persones ens poguessin contagiar per això és tan important recordant que hem de mantenir-nos a casa i en aquest sentit s'han posat ja més de 350 accions a la localitat de Gandia quina valoració fa d'aquesta cifra? és molt trist a les altres persones en el carrer fiquen en el carrer en perill la seva vida més dèbil no tinguin que baixar al carrer i tinguin menys risc de contagi però sobretot és important les persones pensar que podria jo ser portador per tant vaig a fer el possible per evitar-ho quedant-me a casa i només sortint quan les coses imprescindibles com és anar a comprar o anar a la farmàcia Moltes gràcies Lidobina per la seva atenció com sempre recomanar als espectadors informar-se en els fons oficials veritat i quedar-se a casa Efectivament moltes gràcies a vosaltres sobretot el que tu dius quedar-se a casa que fa en el cas de les mesures que estan dia a dia donant-se i que tenim els recursos de l'Ajuntament que poden cridar els números que he dit abans que poden tenir un servici de qualsevol tipus Moltes gràcies Moltes gràcies És així un nou programa de bones mans Moltes gràcies per la seva atenció Ja sabeu quedar-se a casa perquè entre tots farem possible que aquesta situació passei el més pronto possible I ens veiem d'ací 15 dies Tartic 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 Gracias por ver el video.